Buenos días Dubrovnik Oh, un puente y casitas El puerto más raro de todos Más diferente que los demás Vamos para allá el desayuno Y para Dubrovnik No, no, no es foto Ya Yo la he apretado pero no Espera, perdona Ah, vale No, 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 no Es raro Bueno, ya nos vamos Nos vamos de Croacia Dejamos Dubrovnik Para irnos a Venecia El destino Ciudad más esperado de la semana Vamos con Rumbo A la ciudad italiana Penúltimo día De esta semanita de viaje de crucero De esta semanita de viaje de crucero De esta semanita de aquí me palancais brisk miltonio Por todo lo que va a ser 임ac??? De esta a la vez que le voy a ir a la toda la tarde